Buenos días María de Jesús, así es, estamos en la Comisaría de Yerbateros en donde según la Fiscalía han intervenido y han detenido a una banda criminal integrada por policías. Ha salido ya dos personas detenidas, miembros de la Policía Nacional de esta Comisaría de Yerbateros. Lamentablemente están los policías, sus compañeros, están bastante herméticos aquí. Incluso hace unos momentos una persona de civil que según dijo era policía nos trató de sacar del lugar en compañía también de sus colegas que se encuentran aquí en la puerta. El ministro del Interior recordemos que dijo al inicio de su iniciar el cargo de que iba a limpiar la casa y respetar la institucionalidad policial. Sin embargo, lamentablemente aquí aparentemente los efectivos de la policía están haciendo espíritu de cuerpo porque están ocultando información a pesar de que la segunda fiscalía es la que ha convocado también sobre esta detención. Vemos en estos momentos que la Diviag está realizando esta operación al interior de la Comisaría de Yerbateros. También está la fiscalía, vemos el fiscal adjunto que continúa al interior de esta comisaría. Es la segunda fiscalía penal de la Victoria San Luis que está realizando esta operación. Según han señalado escuetamente serían cuatro policías detenidos o en todo caso intervenidos, dos de los cuales ya han salido por la puerta de la cochera porque están saliendo bastante resguardados por sus propios compañeros. Sin embargo, nosotros continuamos en la espera de mayor información. Es la información que tenemos para brindar por momento. La operación continúa en marcha. No hay mayores datos oficiales con relación a qué delitos habrían cometido, por qué se les está interviniendo. Pero vemos cómo están en estos momentos la policía de la Diviag revisando la parte del escritorio. Están con unos sobres incluso mostrando las pruebas aparentemente que están tratando de recuperar. En este caso, durante esta intervención. Recordemos, es la comisaría de hierbateros aquí en el distrito de San Luis. Y como repetimos, hay bastante hermetismo por parte de sus propios compañeros de los miembros de estos efectivos. Que según la fiscalía sería una banda criminal integrada por lamentablemente efectivos de la Policía Nacional. Es la información que tenemos para brindar a esta hora de la mañana. María Jesús.